El diseñador de videojuegos Brendan, explica que los científicos colocan ratas dentro de laberintos para estudiar cómo los organismos usan su memoria para aprender, adaptarse, y evolucionar mientras crean un mapa interno de su mundo. Siempre lee estos estudios porque utiliza esos principios para diseñar sus juegos, y señala que sin memoria la humanidad no llegaría a ninguna parte. Un día, Brendan va a la playa con su esposa Claire y su hija Sam. Se lo pasan genial juntos. Y después de una breve siesta, Sam les dice que irá a buscar conchas con su juguete de Jorge el Curioso, prometiendo no meterse en el agua. Sin embargo, mientras Sam se distrae con las conchas, las olas se llevan al mono, por lo que ella se mete al agua para recuperarlo. Desafortunadamente, el mar es demasiado fuerte, y ella nunca regresa. La familia ofrece todo su apoyo a los padres durante el funeral, pero Brendan y Claire todavía están devastados. Claire todavía siente que esto no es real, y Brendan apenas puede funcionar, y llora constantemente en la habitación de su hija. Unos meses más tarde, Claire decide que es hora de mudarse, y comienza a empacar la habitación de Sam. Sin embargo, Brendan aún no está listo e inmediatamente se ofusca, y le ruega a su esposa que vuelva a poner todo en su lugar. Cuando toma los libros favoritos de su hija, nota que el título de Los Osos Berestain está escrito con una A, aunque lo recordaba con una E. Más tarde en la noche, Brendan no puede dormir y de repente escucha un ruido. Con un bate en mano, va a la cocina y casi ataca, pero es solo su cuñado mal, asaltando el refrigerador. Comparten un refrigerio nocturno mientras conversan, y Brendan le pregunta a Matt sobre el título del libro, encantado de saber que Matt también pensó que se escribía con él. Como Brendan todavía no puede dormir, busca una explicación en internet y encuentra miles de artículos al respecto. Mucha gente tiene la misma memoria que él y piensa que es una conspiración, pero eventualmente Brendan se encuentra con algo llamado el Efecto Mandela, un fenómeno en el que todo un grupo de personas comparte recuerdos falsos. Por lo general, lo atribuyen a líneas de tiempo alternativas o universos paralelos, y su nombre proviene del hecho de que muchas personas pensaban que Mandela había muerto en prisión. A la mañana siguiente, mientras Claire se prepara para finalmente regresar al trabajo, Brendan nota una foto familiar en su refrigerador. La foto muestra el observatorio Griffin y cuando Brendan pregunta, Claire confirma que recuerda que la fotografía fue tomada allí. Sin embargo, Brendan recuerda haberse tomado exactamente la misma fotografía en otro lugar. Claire piensa que simplemente está confundido y vuelve al trabajo. Luego, Brendan le muestra a Matt lo que descubrió sobre el Efecto Mandela, incluida una explicación completa y muchos ejemplos, como la muerte del propio Mandela, la cita de Darth Vader y la ortografía de Looney Tunes. Brendan está convencido de que están saltando entre realidades paralelas o parte de una simulación, pero Matt no lo toma en serio. Durante los días siguientes, Brendan profundiza en el fenómeno y ve muchos documentales sobre el tema, como la teoría de cuerdas e incluso la posibilidad de una Matrix real. Brendan toma muchas notas y se obsesiona con ello, lo que probablemente sea una forma de mantener su mente ocupada e ignorar su dolor. Una tarde, Brendan visita a un sacerdote para preguntarle por qué Dios le quitaría la vida a una niña como Sam. El sacerdote explica que la muerte de Sam no fue el plan o el deseo de Dios, fue solo una cuestión de libre albedrío, que muchos consideran el regalo más grande que Dios jamás le dio a la humanidad. Cuando Brendan regresa a casa, comienza a investigar el libre albedrío como parte de su obsesión. Algún tiempo después, Brendan se reencuentra con Matt y continúa molestándolo con el tema. Matt explica que habló con una amiga suya que es neuróloga, y ella le explicó que nuestros cerebros no son perfectos. Los recuerdos se confunden y hay muchos vacíos que se llenan con información externa. Sin embargo, Brendan es testarudo y se niega a aceptar que solo puede ser una coincidencia. Más tarde, durante la cena, Claire confiesa que está preocupada por Brendan porque últimamente ha estado muy retraído, e insiste en que debería compartir sus problemas. Brendan le pide que describa al hombre del juego Monopolio, y Claire menciona que tiene un monóculo, pero cuando mira la caja del juego, ve que el hombrecito en realidad no tiene nada en la cara. Luego, Brendan saca el libro de Sam, Jorge el Curioso, y dice que el mono solía tener una cola en los dibujos e incluso jura que el peluche de Sam también tenía una. A Claire no le gusta que se use así la muerte de su hija, pero Brendan continúa, señalando que después del funeral Claire incluso dijo que nada parecía real. Cuando comienza a hablar de que las realidades están cambiando, Claire estalla y regaña a Brendan por negarse a seguir adelante, y en cambio verter su dolor en esta tonta obsesión. Algún tiempo después, Brendan y Claire salen en una cita doble con Matt y su pareja. Brendan está perdido en sus pensamientos y apenas presta atención a la conversación, por lo que intenta escapar al bar, pero Matt le recuerda que él y Claire deben apoyarse mutuamente. Brendan admite que eso es cierto y regresa a la mesa. Sin embargo, tan pronto como llega a casa, Brendan vuelve a la computadora para investigar la teoría de la simulación, que dice que vivimos en una realidad programada por computadora. Las notas de Brendan crecen y comienza a escribir en un tablero, desesperado por encontrar pruebas de un universo paralelo donde Sam todavía está viva. Mira videos de personajes famosos hablando sobre el tema, como Elon Musk y Neil deGrasse Tyson, y finalmente se toca con el nombre Bolan Fuchs, quien se supone que está trabajando en una manera de probar la simulación. Sin embargo, el video que encuentra en los sitios web ya no funciona, por lo que tiene que recurrir a sitios pirateados que guardan una copia de seguridad del mismo. El archivo que descarga está dañado, pero mediante el uso de un software especial logra solucionarlo. El video muestra a Fuchs dando una conferencia sobre la teoría de la simulación, pero desafortunadamente se daña nuevamente, y Brendan se queda sin nada. Brendan se niega a darse por vencido, y busca donde trabaja Fuchs hoy en día y le graba un mensaje en video. Pasan los días y Brendan nunca vuelve a tener noticias de Fuchs, por lo que viaja a la universidad para contactar al doctor en persona. Sin embargo, Fuchs está demasiado ocupado y no tiene tiempo para escuchar sus divagaciones. Más tarde esa noche, Brendan intenta ser un mejor marido y comienza a ponerse juguetón con Claire, pero se detiene en medio porque cree haber escuchado a Sam llamándolo. Frustrada, Claire le dice que debería consultar a un consejero de duelo. Al día siguiente, en lugar de ver a un consejero como prometió, Brendan aparece en la casa de Fuchs, y lo convence de que le dé unos minutos de su tiempo. Fuchs explica que el efecto Mandela es solo un caso de recuerdos falsos. Sin embargo, también cree que son migajas dejadas por la simulación en la que vivimos, la cual falla después de una actualización del sistema. Brendan señala que, si la realidad es solo un código de computadora, entonces debería poder hackearlo, pero Fuchs piensa que eso es ridículo y lo lleva a la universidad. En el camino, discute la posibilidad de que el mundo exista solo porque un ser consciente lo está observando. Brendan lo compara con los videojuegos y como solo cargan un área cuando un jugador ingresa, y el resto del tiempo esas áreas no existen. Entonces, en lugar de piratear la simulación, lo que debe hacer es sobrecargarla para abomar al procesador. Solo una máquina muy poderosa podría hacer tal cosa, y Fuchs revela que esta universidad tiene una computadora cuántica. Entran juntos al laboratorio, pero cuando Fuchs le explica cómo ingresar un código, son interrumpidos por el Dr. Manning, quien no aprueba la presencia de Brendan. El dúo regresa inmediatamente a la casa del doctor, donde Fuchs explica que cree que la simulación intentó detenerlo porque es un error en el sistema, y le recuerda a Brendan que las ideas son cosas peligrosas. A Brendan le preocupa si la simulación es recreativa o quiere poder, comparando al ser detrás de ella con el poder político y corporativo. Más tarde esa noche, Brendan sueña con la muerte de Sam y se despierta cuando la oye llamándolo nuevamente. Corre a la habitación de Sam y ve una sombra humana, que de repente falla y desaparece. Intenta dar una vuelta en coche para aclarar su mente, pero no puede dejar de ver el mundo como una cadena gigante de código, conectada a una computadora cuántica. Finalmente, se queda dormido en el coche y se despierta en un callejón cualquiera del centro. De repente escucha un horrible sonido agudo y grita de dolor cuando la realidad comienza a fallar, solo para parpadear de repente y despertarse en su cama. Cuando Brendan sale de la habitación, se sorprende al ver a Sam en su propia habitación y Claire viene a arrastrarla al baño. Sin embargo, cuando intenta seguirlos, solo encuentra a su esposa lavándose los dientes. Brendan cree que se está volviendo loco y Claire hace todo lo posible por consolarlo. Luego, Brendan va a la biblioteca a buscar un montón de libros sobre computación cuántica y comienza a trabajar en un código que podría sobrecargar la simulación. Los días siguientes, Brendan solo pasa su tiempo codificando, lo que preocupa a Claire. Una noche, Sam aparece en la habitación de sus padres y se mete en la cama porque tuvo una pesadilla. Brendan duerme tranquilamente junto a ella, pero por la mañana se despierta en una cama vacía. Pensando que era un sueño, Brendan baja las escaleras, pero esta vez Sam está allí como si nada hubiera pasado. Claire y Ma también la tratan con normalidad, por lo que Brendan llama a todos sus conocidos para confirmar sus sospechas. Nadie recuerda la muerte de Sam, por lo que la realidad ha sido reescrita. Intenta discutir esto con Fuchs, pero no responde a sus llamadas. Brendan cree que la simulación le devolvió a su hija para detener la creación del código, pero no le importa. Está feliz de tener a Sam de regreso. La familia pasa mucho tiempo junta y está muy feliz hasta que una noche, Claire se despierta de una terrible pesadilla y en un muy mal estado. Ella jura que está bien, pero al día siguiente, Brendan encuentra el desayuno quemándose y a Claire distraída. Decidido a animarla, Brendan lleva a la familia a pintar juntos algo de cerámica. De repente ve aparecer grietas en su taza y Claire se pone agresiva, rompiendo objetos en el suelo solo porque no están usando el color que ella quiere. Brendan decide regresar a casa e intenta que Claire descanse, pero ella sigue mirando a Sam y enloqueciendo, diciendo que la niña no debería estar allí. Preocupado de que el cambio de realidad esté enfermando a su esposa, Brendan le pide a Mark que cuide a Sam y corre a la casa de Fuchs, solo para ser recibido por la esposa del doctor. Resulta que se auto eliminó hace dos meses, porque la comunidad científica no lo tomaba en serio. Mientras Brendan cree haber visto a Fuchs hace apenas dos días, aparece una grieta en el cristal, que también ve como una señal de la simulación. Decidido a hacer las cosas bien, Brendan corre a su casa y comienza a trabajar en el código nuevamente. También graba un video para su familia, en caso de que la simulación lo mate como él cree que mató a Fuchs. Mientras Brendan trabaja, Mark cuida de Claire, que se ha vuelto catatónica. Cuando el código finalmente está listo, Brendan va a la universidad e intenta acceder a la computadora cuántica, solo para ser bloqueado por Manning, quien intenta llamar a seguridad. Brendan salta sobre él para detenerlo, pero accidentalmente lo empuja demasiado fuerte y Manning se golpea la cabeza cuando aterriza en el suelo, muriendo instantáneamente. Brendan se siente culpable, pero aún así toma la llave de la tarjeta de Manning y continúa. Una vez que llega a la computadora, Brendan implanta su código en una memoria USB y observa cómo pasan los números mientras las luces de la computadora parpadean. Pronto la máquina comienza a hacer un ruido extraño, por lo que Brendan sale corriendo solo para descubrir que el estacionamiento está vacío y su auto ya no está. En un abrir y cerrar de ojos, se encuentra en un autobús y recibe una llamada de su esposa diciéndole que no se siente bien. En ese momento, se da cuenta de que una pasajera falla mientras atraviesa el piso del autobús, y una pareja cercana también tiene caras de fallas. Entonces, Brendan se baja del autobús y corre por la ciudad, notando todo tipo de fallos. La hora del día cambia constantemente, los árboles cambian de colores, y hay dos lunas en el cielo. Finalmente, Brendan llega a casa y se apresura a abrazar a su esposa e hija, mientras el entorno que los rodea también falla como loco. La cara de Claire también falla, y grita de dolor mientras las dos lunas chocan en el cielo antes de que todo se vuelva negro. Luego, el código aparece en la pantalla mientras el universo se reinicia desde el principio de la existencia, pasando por dinosaurios, civilizaciones perdidas, guerras, y los habituales momentos importantes de la historia humana. Cuando el reinicio finalmente se detiene, Brendan se alegra de estar nuevamente en la playa con su familia. Esta vez cuando Sean menciona que irá a buscar conchas, Brendan la obliga a dejar atrás su muñeco, salvándole la vida. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por ver el video.